Las tablets que vas a ver en este vídeo son lo mejor en su rango de precios, te lo aseguro. Procesadores de última generación, pantalla, sonido, autonomía... Hemos tenido en cuenta todos estos apartados para pagar lo menos posible. Pero al mismo tiempo sacarle todo el provecho a tu dinero, que ya nos cuesta bastante ganarlo, ¿no? Empezamos por los dos más topos, aunque mis favoritos son el tercero y el quinto, y los dos últimos, que son los más baratos. Te dejo todos los enlaces de compra, como siempre, en la caja de descripción. La que se coloca como una de las mejores tablets calidad-precio del año es esta Xiaomi Pad S6 Pro, con un diseño exquisito y una construcción muy premium, eso sí, grande, ya que su diagonal de pantalla es de 12,4 pulgadas, LCD y de resolución 3K de 144 Hz de tasa de refresco. Además, acompañada de hasta seis altavoces, así que disfrutar de contenido multimedia tiene que ser una verdadera gozada, sin renunciar a un buen rendimiento. Al venir con el Snapdragon 8 Generación 2, que recordemos el procesador que venía en los móviles de alta gama de la generación pasada, además de una gran batería de 10.000 mAh y de 120W de carga rápida. Sin duda, una pedazo de tablet por 549€ en oferta en estos días, y solo la encontrarás en nuestro nuevo canal de chollos, en el que tanto en WhatsApp como en Telegram ahí compartimos cada día las mejores ofertas de portátiles, pero también de tablet, te lo dejo también en la caja de descripción. Y por un precio prácticamente idéntico, otra de las mejores tablets del año es esta OnePlus Pad 2, que pude analizar desde tan solo unos días, te la dejo por aquí, por si quieres conocerla más en profundidad. También con un gran diseño y construcción en aluminio, con unas sensaciones en manos realmente buenas, apostando en este caso por unos bordes curvados, que la verdad es que le sientan genial en este modelo en color gris. Y sí, también tiene una gran pantalla de 12,1 pulgadas en un panel LCD de 144 Hz, también de tasa de refresco y resolución 3K. Además también acompañado de esos 6 altavoces y precisamente de lo mejor, ha sido a la hora de disfrutar series e incluso también a la hora de trabajar por ese formato también más cuadradito, igual que la Xiaomi Pad S6 Pro. Eso sí, es más potente que la Xiaomi, así que si buscas algo más de potencia, esta quizás sea mejor opción al venir con el Snapdragon 8 generación 3, acompañado de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, frente a los 128 GB de la tablet de Xiaomi. En lo que se quedaría por debajo sería en cuanto a la autonomía, al venir con una batería de una menor capacidad de 9.510 mAh y con una carga rápida de 67 W. En la razón definitiva por la que optaría por la tablet de OnePlus frente a la de Xiaomi es por su capa de personalización Oxygen OS en su versión 14.1 bajo Android 14, que ofrecería muchas más funciones en cuanto a productividad frente a Harmony OS, que es la capa de personalización que vemos en la Pad S6 Pro. Y todo por poco más de 500€, aunque trae dos regalitos. Por un lado tienes unos auriculares, los Watt 2 Pro, y también te regalan entre dos opciones, o bien el Stylo, el Stylo 2, que es su Stylus, o bien optar por la fundita trasera, que sería por la que optaría yo, a no ser que lo quieras usar para tomar apuntes, que quizás bien merece mejor la pena el Stylo. Y por 150€ más, que la verdad es que no está nada mal de precio, también te recomendaría optar por su teclado, que la verdad es que ofrecía una muy buena experiencia, sobre todo el Touchpad, que era especialmente grande. La tercera es una de mis favoritas, y ahora todavía más, porque ha bajado bastante de precio. Pasa de los 500€ de su precio de salida, hasta los 379€ que puedes pillarte, esta Huawei MatePad 11.5S, con ese Crystal Paper Mate, que mejora todavía más la experiencia con la pantalla, sobre todo a la hora de tomar notas, con su Stylus, pero también por eliminar los reflejos. Sin olvidarme de que mejora aún más la experiencia a la hora de visualizar contenido, en esta también gran pantalla, de resolución casi 3K, con esos marcos también bastante apurados, de 144 Hz. También en ese formato, también más cuadradito, que la hacen ideal para trabajar. Y en ese sentido, el rendimiento ha sido más que suficiente, así que me parece ideal para estudiantes. Y ojo, porque este es el modelo más básico de todos, el que viene con 8 de RAM y 256 GB de almacenamiento. Pero es que también tienes por 455€, este mismo modelo, pero con teclado y con el Stylus, que me parece todavía más interesante. También te lo voy a dejar en la caja de descripción. Lo malo, pues que no viene con Android, viene con Harmony OS, el sistema operativo de Huawei para todos sus dispositivos. Así que si quieres instalar todas las aplicaciones, que solemos utilizar todos, sobre todo las aplicaciones de Google, que no vienen instaladas en esta tablet, tendrás que utilizar un subterfugio, que es a través de una tienda de aplicaciones, llamada Aurora Store, que la verdad es que no es muy difícil instalarla a través de una APK, pero esto hace que no sea una tablet para todo el mundo, sobre todo para los que no queráis complicaros, pues quizás no sea la más recomendable. La cuarta en Discordia y posiblemente la mejor, es esta Honor Magic Pad 2. Lo primero, por su diseño, con unos marcos reducidísimos, para hacerla aún más compacta, además de ligera y finísima. Lo segundo, por su pantalla, aquí viene lo más interesante, de 12,3 pulgadas, en un panel OLED, sí, OLED, de 144 Hz, y resolución 3K, se ve espectacular. Además le acompañan hasta 8 altavoces. Y tres, ojo a su rendimiento, porque viene con un Snapdragon 8S generación 3, que hemos visto muchos móviles de alta gama, de este último año, y prometiendo una gran autonomía, al venir con una capacidad, su batería de 10.050 miliamperios, y muy enfocada al tema de la productividad. Sin duda de lo mejor en calidad-precio de este 2024. Por cierto, ya sabes que aquí en The Beta analizamos muchas tablets, sí que estamos haciendo muchos recopilatorios, para ayudarte a elegir esa tablet que estás buscando, así que no olvides suscribirte, para que elijas la correcta. Otra de las mejores, por poco más de 300 euros, concretamente 339 euros, otra de nuestras recomendaciones, es esta Lenovo Tab P12, con un gran diseño y construcción, que además incluye también el Tab Pen Plus, en este modelo en color gris, que la verdad es que le sienta súper bien. Se incluye, se incorpora en la parte trasera, que a mí personalmente no me termina del convencer, prefiero en la parte superior. Pero en este caso, manteniendo también esa gran diagonal, que tanto nos gusta, y que la verdad es que es la tendencia en el mercado, de 12,7 pulgadas, en un panel LCD, y también de resolución 3K, también se ve de maravilla. Esta tablet, acompañado también de 4 altavoces, sin renunciar también a un gran rendimiento, al venir en este caso con un procesador Dimensity, 7050 con 8 GB de RAM, y 128 GB de almacenamiento, que podríamos llegar a ampliar, con hasta 1 TB, gracias a un slot también para una tarjeta SD, y además prometiendo también una gran autonomía, una tablet redonda por este precio. Otra que tampoco podía faltar, porque es una de las tablets más recomendadas, y también de las más vendidas, es el iPad, el iPad estándar, el iPad de décima generación, el que fue lanzado en 2022, y vamos a tardar un poquito en ver, la próxima generación, visto lo visto. Un iPad que ya fue actualizado, en esta última versión, apostando por esos marcos más parecidos, al iPad Air y al iPad Pro, en un tamaño de pantalla de 10,9 pulgadas, una buena resolución, la verdad es que no vas a ver los píxeles en pantalla, no sé que te acerques mucho, en un panel IPS Retina Display, de 60 Hz de tasa de refresco, es la única pega que podemos poner a la pantalla, porque la verdad es que se ve muy bien, y también es verdad que le falta algo de brillo, pero para mí es una de las mejores tablets, sobre todo en cuanto a optimización, se nota, en este caso, bueno pues todo lo que ofrece iPadOS, es la razón fundamental, por la que es una de las mejores tablets, por las que siempre los iPads son tan recomendados, incluso este modelo más básico, que viene con ese chip A14 Bionic, pero que es más que suficiente, para ofrecer un grandísimo rendimiento, no conocemos la RAM, aunque todo apunta que es de en torno a los 4 GB de RAM, más que suficiente, lo que sí que echamos en falta, es algo más de memoria, porque el modelo de base viene con solo 64 GB de memoria, así que mi opción favorita, es apostar por el modelo de 256 GB, es verdad que es mucho, pero es verdad que en cuanto al precio, son poco más de 100 euros, te voy a dejar los dos modelos, en la caja de descripción, más allá de eso, ya te digo que es una pedazo de tablet, también ofreciendo una grandísima autonomía, su precio son 459 euros, el de 64 GB, y 569 es el modelo de 256 GB, si quieres conocerla más en profundidad, te lo dejo por aquí, ya hicimos un video de los mejores iPads, que puedes comprarte a día de hoy, y uno de ellos, uno de mis favoritos, básicamente porque es el iPad que yo utilizo, también de los mejores en relación calidad-precio, es el iPad Air, un iPad que mejora en muchas características, en muchas especificaciones al iPad estándar, se nota sobre todo en la pantalla, a la hora de utilizar el Apple Pencil, se nota que estás escribiendo sobre el propio, sobre el propio panel, esto se nota sobre todo a la hora de utilizarlo, y también con un mejor desempeño, al venir con el chip M2, también con más memoria RAM, y 128 GB de almacenamiento, manteniendo ese diseño, algo más renovado, algo más actual, con esos marcos más ajustados, y también con esa buena construcción en aluminio, sin renunciar también a una gran autonomía, mira Juan Antonio, es que yo busco una tablet con las 3B, buena, bonita, y barata, pues tengo la que buscas, la Samsung Galaxy Tab S9 FE, también está el modelo Plus, pero yo me conformaría con el modelo normal, sobre todo porque está por 399 euros, con un buen diseño, ya lo estás viendo, y construcción en aluminio, que parece ser lo habitual en este tipo de tablets, además también con una gran pantalla, de 10,9 pulgadas, buena resolución, y de 90 Hz de tasa de refresco, también ofreciendo un buen rendimiento, más que suficiente para la mayoría de tareas, que solemos utilizar todas las tablets, al venir en este caso con el Exynos 1380, con 6 GB de RAM, aunque también hay un modelo con 8 GB, pero el modelo de base con 6 GB de RAM, y 128 GB de almacenamiento, me parece más que suficiente, su autonomía quizás sea algo justa, al venir con una batería de 8000 mAh, eso sí con carga rápida, y en este caso también viene con OneY, la capa de personalización de Samsung, que también es de mis favoritas, en cuanto a tablets, y ahora sí vamos con la más barata, porque si tu presupuesto, son poco más de 200 euros, mi recomendación es esta, Xiaomi Redmi Pad Pro, una tablet también con un buen diseño, buena construcción, además también con una gran diagonal, de 12,1 pulgadas, resolución 2,5K, prometiendo un rendimiento suficiente, teniendo en cuenta, este rango de precio, al venir con un Snapdragon 7S Generación 2, un procesador que hemos visto, muchos terminales de gama media, con 6 GB de RAM, y 128 GB de almacenamiento, prometiendo también una gran autonomía, porque su batería es de 10.000 mAh, por este precio, yo creo que no hay nada mejor, y digo esto, porque si tu presupuesto son 200 euros, solo te queda esta Lenovo Tab M11, más limitada en potencia, al venir con un Mediatek G88, con 4 de RAM, y 128 GB de almacenamiento, pero quizás sea más que suficiente, para navegar redes sociales, y ver alguna que otra serie, sobre todo porque su pantalla, es de 11 pulgadas, en un panel LCD, también prometiendo una gran autonomía, aunque yo optaría, por la Lenovo Tab P11, de segunda generación, básicamente porque ofrecería, un mejor rendimiento, al venir con un Mediatek Helio G99, si, más actualizado, con 4 de RAM, y 128 GB de memoria, y además, en un panel, de 11,5 pulgadas, es decir, es más grande, y además de resolución 2K, y también viene con hasta 4 altavoces, por 189 euros, y si no te ha cometido ninguno, no te preocupes, porque si hay una tablet, que siempre recomendamos, es el iPad, pero hay tantos modelos, que te pierdes, por eso por aquí, te contamos los mejores iPads, que puedes comprarte, a día de hoy, así que, no te lo pierdas, un...